Ay, cantar que mi alma llena, con la dicha y paz suprema, y su dulce voz me suena, Cristo puede sí salvar. O cantar, ven otra vez, en su dulce vida, suena en su tierra y mar, Cristo puede sí salvar. Este cántico me alegra, Cristo salva a aquel que crea, Cristo da la vida eterna, Cristo puede sí salvar. O cantar, ven otra vez, en su dulce vida, suena en su tierra y mar, Cristo puede sí salvar. Pecador, ven sin reserva, busca a Cristo que te espera, bríndele tu vida entera, Cristo puede sí salvar. O cantar, ven otra vez, en su dulce vida, suena en su tierra y mar, Cristo puede sí salvar. No, 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 no.